Canal 9, leche saborizada chacalaca y néctar de frutas pruvita presentan la gira novita. Chacalaca llevó diversión y mucho aprendizaje a muchos niños. Echa, chocolate, y solo te falta uno. ¡Vanilla! ¡Vanilla! En las giras novitas, todos los niños conocieron las multivitaminas de chacalaca, la leche saborizada. Es importante saber que chacalaca aporta hierro y zinc a nuestros niños y niñas. ¡Vanilla! 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 Gracias por ver el video.